Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido más ronoso Y si la riega el verano O se embriaga el río Si alguna vez me amada O tiene amor escondido Ay, 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 tu amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Marco de su Me quise ver más Pero ay, 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 amor Yo soy santo y tú eres mi sol Un universo de agua limpia Un espacio de luz que se llena Y yo soy santo y tú eres mi sol Y yo soy santo y tú eres mi sol Y yo soy santo y tú eres mi sol Te regalo mis manos Te regalo mis manos Te regalo mis manos Y me he dado mis marcados cariños El beso más profundo O el que se ahoga en un género Te regalo un otoño Un día entre sabro y juro Un rayo que luce a Sadhguru Y un corazón al descubro Te espero Ay, ay, mi amor, eres mi rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, en el árbol azul, en el triste de matrimonio, ay, 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 mi amor, yo soy satélite, tú eres mi sol, un universo de amor, despacio de luz del sol, llenas luz, ay, amor. Amén.